Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy el español de la Astana, Luis León Sánchez, ha ganado la segunda etapa del Tour de Suiza, luego de escaparse en los kilómetros finales del grupo de favoritos y obtener una renta de 30 segundos que fueron suficientes para llevarse el triunfo. En la jornada de media montaña, Peter Sagan fue segundo y el danés Kasper Asgren del de Cunin Quickstep es el nuevo líder de la carrera. En estos momentos pueden ver la general. Y ahora les mostramos la clasificación de los colombianos con Wiener Anacona como el mejor ubicado. Mañana, etapa 3 de 161 kilómetros, tres puertos categorizados y 1.730 metros de desnivel positivos, con un posible final a la sprint en el que veremos a Elia Viviani, Peter Sagan y Michael Matthews, entre otros. ¿Quién creen ustedes que gana amigos? Como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compártanlo y suscríbanse al canal y mañana les traemos más información de todo lo que haya dejado la tercera etapa del Tour de Suiza. Muchas gracias.